¡Suscríbete! Esto es para ti, mija Yo nunca te engañé Siempre te quise dar Lo mejor de mi vida Y yo nunca pensé que tú fueras así Te pondrías de también Eres tan miserable Eres tan miserable Me dejaste morir Cuando más te quería Te he burlado de mí Eres tan miserable No conoces amor Y siempre te has burlado De mi corazón Hoy que vuelves a mí Me preguntas por fin Que si todavía te quiero Te contesto yo a ti Tu recuerdo por fin De mi mente se ha alejado Eres tan miserable Me dejaste morir Cuando más te quería Te he burlado de mí Eres tan miserable No conoces amor Y siempre te has burlado Un bebé con el sol Un bebé con el sol Hoy que vuelves a mí Hoy que vuelves a mí Me preguntas por fin Que si todavía te quiero Te contesto yo a ti Tu recuerdo por fin De mi mente se ha alejado Eres tan miserable Eres tan miserable Eres tan miserable De dejarse morir Cuando más te quería Te has burlado de mí Eres tan miserable No conoces amor Y siempre te has burlado De mi corazón Eres tan miserable Me dejaste morir Cuando más te quería Te has burlado de mí Eres tan miserable No conoces amor Y siempre te has burlado De mi corazón Y siempre te has burlado Gracias por ver el video